Hoy, aquí, con algo nuevo que ofrecer Es hora de romper, con todos los ojos mencionar Abre tus ojos, escúchame, mi música es sinceridad Si en el suelo hay conexión, no me falta más Años y años luchando, y los que queda por luchar Siempre mendigando, un sitio donde tocar Mil putadas nos han hecho, decirte cuántas, cuántos harán Hoy, mi música es un río, que nadie puede parar Años y años luchando Fórmulas, enviabladas, ropas y ritmos de actualidad Y nos de color rosado, rosada de camelar Así, hemos llegado, y no se puede continuar Si no me besas tu mano, todo será tu paso atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!